Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando enfrenta varios cargos en un juicio que comenzó en Nueva York en octubre de 2021. Los cargos en su contra incluyen narcotráfico, corrupción y fraude electoral. En particular se le acusa de haber aceptado sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán para financiar su campaña presidencial en 2013. También se le acusa de haber usado fondos del gobierno de Honduras para financiar su campaña en 2017 y de haber manipulado las elecciones de 2013 y 2017. Hoy Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York y en septiembre enfrentará su juicio por narcotráfico. Fue extraditado el 21 de abril de 2022. Raymond Collins, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles, según él, fueron los pecados del expresidente. El pecado fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola. Información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, dijo. El representante legal también manifestó que su cliente fue el único presidente que extraditó individuos hondureños, incautofondos, propiedades, bienes. No solo la ayuda, sino su coraje y corazón, que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos. Se comprometió no al 100%, sino al 200%. En el combate contra el narcotráfico, ningún presidente lo ha hecho. Si es declarado culpable de estos cargos, Juan Orlando podría enfrentar una larga sentencia de prisión en Estados Unidos. Los cargos de Juan Orlando Hernández están comprometiendo su libertad por el resto de su vida, ya que de ser declarado culpable, enfrentaría una cadena perpetua. Narcotráfico, posesión de armas destructivas y conspiración para delinquir son solo algunos de los cargos que se le presentaron a Hogue. En ese sentido, el mundo está a la espera del juicio más esperado del año. El primer cargo es por conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, a aguas, a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. Además, se le acusa de fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. El segundo cargo es por usar o portar armas de fuego o ayudar a instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Las armas y los dispositivos destructivos serían en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de los que se le acusa en el cargo 1. El cargo 3 se refiere a una conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, añade el documento. Juan Orlando Hernández está en graves problemas y las posibilidades de salir en libertad son muy pocas. Los días se acortan para el juicio, el cual fue aplazado por el juez Kevin Kastel para el mes de septiembre de 2023. La justicia norteamericana esperó que el mandato de Hobbes se acabara para luego, arremeter fuertemente contra el exmandatario y acusarlo formalmente de conspirar para el tráfico de sustancias ilícitas desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. La caída de Hobbes iniciaba y él ya no podía hacer nada para evitar la ley. Para Juan Orlando Hernández, la presidencia significaba un resguardo. Fuera de ella, su caída era inevitable. El 27 de enero de 2022, a las 11 de la mañana, culminó su segundo mandato presidencial. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, ya se solicitaba su extradición en Estados Unidos. El declive se veía venir. Como político, siempre tuvo un as bajo la manga. El día que entregó la presidencia, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, en búsqueda de la tan anhelada inmunidad, que al final, nunca llegó. 11 días después, la justicia se acercó por primera vez en tono amenazante. El 7 de febrero de 2022, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica revocó su visa por vínculos con la corrupción y lo incluyó de forma oficial en la lista Engel, donde figuran funcionarios y políticos de diversos países involucrados en irregularidades. En respuesta a la revocación de la visa, el hasta hace unos días mandatario de Honduras, publicó una carta abierta en donde expuso los supuestos logros en materia de seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, Hernández pasó de la presidencia a ser solicitado en extradición por la justicia norteamericana. El 14 de febrero de 2022, fue acusado formalmente de conspirar para el tráfico de drogas y armas, un secreto a voces que registraba una acusación histórica en Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.